Volatilidad para el IBEX 35 en el inicio de una semana que puede ser crucial para los mercados de renta variable. La bolsa española ha abierto con ganancias destacadas, pero posteriormente se ha girado a la baja y el IBEX cotiza ahora cerca del importante soporte que tiene en la zona de 11.150 a 11.200 puntos. Si pierde este soporte, podría buscar apoyo en la media de 200 sesiones que aparece en niveles de 10.930 puntos. En cuanto a las resistencias, para cambiar su sesgo de trading, el selectivo español debería superar el nivel de 11.609 puntos. Vamos a ver lo que ocurre con la bolsa española en las próximas sesiones, siempre con un ojo puesto en las negociaciones que mantiene Grecia con sus acreedores.